Fernando Fadeguil el riverense, centro que va a buscar Ostolasa y el monstruo de dos cabezas violetas. La de Ostolasa para bajarla, la de Eliomar para facturar. 1 a 0 defensor, el segundo. Formidable arranque de Eliomar, aparece Eber Noya. 2 a 0, rampla cada vez en más incómoda situación. Aquí el tercero, Ederson Fofonca. Defensor 3, rampla 0. El tiro libre es de Luis Yone. Fuerte tiro, un fusilazo, pega en Macaluso y se mete. El equipo de la Villa se pone 1 a 0. Llega el segundo, unipersonal de Álvaro Pintos. El enganche, toca para el patriarca Artigas, que cambia zurdazo por gol. Llega el descuento para el equipo del Tola Antunes. Convierte con media tijera, Yari Silvera. Cerro 2, River 1. Este es el primer gol. Taponazo de Jaume, que batea de León. El empate, Claudio Siccia. Empate 1 a 1 en las canteras, Huracán y Deportivo. No hubo buena respuesta del público. Para ver a Peñarol frente a Tacuarembó. Vengo, echea para Darío Rodríguez. El centro y arriba, el moreno de Sousa. Apertura para Peñarol en el primer tiempo. Otra vez Pandiani. Corre Franco a buscarla. Gana. El remate lo tapa de Cirelo. Franco de zurdita y apareció el rifle. Pandiani conecta el cabezazo al fondo del arco. Allí insiste el Gabi, que no hizo un buen partido. Desde el piso, pone la berota para Cancela. El Pepe para Pandiani. Y el rifle factura otro más. Pandiani. Peñarol 3, Tacuarembó 0.